Efectivamente, a Totumas se estaban bañando los vecinos allí en la localidad de Suba el día de hoy. Lo que dice el acueducto es que se espera que el día de mañana se restablezca el servicio del agua. Los vecinos de Costa Azul están cansados de los cortes de agua debido a los arreglos en la red matriz del acueducto. Amanecieron sin agua, por ejemplo, don Carlos, ¿amaneció sin agua? ¿Se bañó o no se bañó? Pues a Totumas, pero de todas maneras amanecí sin agua. Se avisó y se hicieron los pendejos, digámoslo así. Hasta ya hoy que vuelvo y paso para quitar ese charquero. No es la primera vez que pasa. Hace unos meses reportamos el daño que dejó sin agua la localidad de Suba durante por lo menos cuatro días. Que nosotros nos toca sacar de nuestro bolsillo y pagar porque el acueducto no va a pagar ese reguero de agua. Pues a cierto cerrero ya no lo paga. Entonces, no, todas las comunidades hacemos lo que estamos a pagar el servicio de agua. Un poco preocupados pues por la situación. Ya hubo una vez una reparación hace unos cinco meses. Esperamos que esta vez todo salga bien. Pero es porque ellos no saben hacer las cosas. Llegan a hacer como les da la gana, pero nunca hacen las cosas bien. Que avisen anticipadamente porque uno trabajando la madrugada, uno sale y la madrugada, o sea, uno madruga salir y llega en la noche. El acueducto afirmó que son 16 barrios los que estarían sin servicio del agua hasta el día de mañana.